Soñé que me querías, soñé que me besabas, soñé que me adorabas Pero los sueños, sueños son, soñé que me querías, soñé que me besabas, soñé que me adorabas Pero los sueños, sueños son, tus besos y tus caricias eran solo para mí Y al despertar de aquel sueño todo, todo lo perdí Soñé que me querías, soñé que me besabas, soñé que me adorabas Pero los sueños, sueños son Lo que yo tuve contigo, negrita, fue un vacilón Solo, 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 solo y solo, solito Solo sueños fue Que como fue señora, como son las cosas cuando son de la alma Solo sueños fue Cógelo con calma y cógelo con calma y cógelo con... Solo sueños fue Ya, 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 ya Desde que a los ocho años sueñaba con ser mis universos Y a los diez, mira, ¡buah! Se liquidó A tu mano la cuero, Wilson Baila a mí, ven, ven, baila, baila a mí, ven, ven Solo sueños fue Tengo unos sueños, son pesadillas y me dan coquillas Solo sueños fue Que se va pa' Sevilla, roto, mira, pierde la milla Solo sueños fue Cógelo con calma y cógelo con calma y cógelo con... Solo sueños fue Lo que te traigo es candela A los ocho años soñaba con ser mis universos Y a los diez, mira, ¡buah! Suena de dos cueros Baila a mí, ven, ven, baila a mí, ven, ven, baila a mí, ven, ven Solo sueños fue Que se va pa' Sevilla, mira, que el de la milla Solo sueños fue En los punca, rico, en los punca, rico, en los punca, rico, en los punca, mal Solo sueños fue Solo, 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 solito Solo sueños fue